Hay un juez que ahora anda de dirigente, ¿no?, de los… y además lo entiendo, no estoy de acuerdo con él, desde luego, pero está en su derecho, que es su manera de pensar y de actuar, pero es un juez que le dio amparo a las empresas eléctricas extranjeras en contra de la Comisión Federal de Electricidad, ese juez. Entonces, ahí está, creo que hasta lo entrevistó Ciro Gómez Leiva, pues sí, nada más que él debe de tomar en cuenta que está para hacer justicia al pueblo, y que si se pone al servicio de una empresa eléctrica extranjera, es ponerse del lado de quienes no necesariamente buscan el interés general, el interés del pueblo, en este caso el bienestar de los consumidores de energía eléctrica, sino el afán del lucro. Entonces, pues es un juez sectario, faccioso, pero un juez tiene que atender a todos, no estar defendiendo solamente intereses particulares. Entonces, la reforma es eso, que el pueblo elija. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Mande? ¿En el mismo pueblo que también están afectando si llegan a hacer este paro o estos bloqueos en las camiones? No, no lo van a hacer, porque tampoco van a dejarse manipular. Los trabajadores, ya todos, todos los mexicanos están muy conscientes. Ahí va a llegar, ¿cómo se llama este?, Claudia Quijonsález, ahora que están buscando formar un partido, así con el oportunismo, eso, sí, ahí van a llegar a darles apoyo. ¡Gracias!